Marcando los estivales, el maestro Jorge Díaz, hacemos tu 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 tu, a Bandono, cantando ya el maestro Jorge Díaz, para toda la gente de Río de Río Agustino. Éxito de Rebón, que se escucha mejor, al estilo de los N's, N's de la Cumbia, allá colecciones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vaya a los Perú! ¡Sí, señor! ¡Son los nenes de la cumbia! Porque regresan, están llorando Suplicando mi perdón Y que están muy arrepentidas De nuestra separación Ya no te acuerdas cuando he llorado Rogándote por favor Para que no nos abandones Eso a ti no, no, no te importó Piensa tú Que yo puedo perdonar A la mujer que me engañó Marchitando No quita llorar, 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 llorar Yo no sé Y yo perdonará A la mamá que lo dejó Con el mejor Y ese nuevo amor Y continuamos, señoras y señores Pero Chirana no me niegues Tu cariño La niña también quiere mi amor Por la tierra no me niegues Por la tierra no me niegues Tu cariño La niña también quiere mi amor Si sabes muy bien Si sabes muy bien Te sufro por tu amor Solo por la tierra no me niegues Solo por la tierra no me niegues Solo por la tierra no me niegues Tu cariño La niña también quiere mi amor Si sabes muy bien Te sufro por tu amor Orgullo es esa De esta ley que dirá Amores tú tendrás Riqueza te hará Pero tu corazón Mi cariño Estará Y ahora Y ahora hacemos Tormenta Éxitos de oro Éxitos originales Originales Era de la cumbia La chica de San Cosme Por qué dime por qué Ni haces esto No hay razón De terminar Amor Jamás imaginé Lo que diría La noche aquel Noche fatal Fue aquella noche De tormenta Da que dentro De mi corazón Tanto tan loco Porque vivimos Se termina hoy Todo este año No, 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 no Por favor No, no Por favor Y así se baila La cumbia netera La voz De nuevo Por que digas Felicidades Amor Amor Jamás imaginé Por favor Por favor No, 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 no Se terminó Y comenzé a llevar No, no, no Por favor No, por favor No, 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 no Y en la voz de pala Por que digas Señores Los venes En la cumbia Cumbia La gente De San Cosme Mi amigo De San Cosme Mi amigo La gente De Siena Alta Cabezón Y al tango Duele La cabezón Ok señores Hay de San Aparronitas Espectaculares Que nos identifican La canción Es 100% De veras